¡Paco Cabrera! ¡Vamos Paco! Saludamos así de puñito porque está el Cobi bien cabrón Hay una canción que cantábamos con Paco hace mucho tiempo cuando recién empezamos Se llama Disculpe Usted ¿Te ayudas Paco? Te abiertas porque has improvisado Se que vas a ir bien Vale Paco Disculpe Usted No quiero molestarlo Creo que es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo ¡Aplauso para Tato! Le voy a aconsejar Del modo más amable Pueblo e indipensable Que sepa algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasa conmigo Y que usted pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor No es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Le voy a aconsejar Del modo más amable Pues veo indispensable Que sepa algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Hoy que lo ha conseguido El amor no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente El traicionarla Eso mi amigo Eso la mata El 91% Eso mi amigo Eso mi amigo Eso mi amigo Y que lo ha conseguido